¡Hola! Me llamo José Luis y mi vida cambió por culpa de... Una follamiga, unos calzoncillos con barquitos, un conejo de la suerte, una novia... Bueno, una exnovia a la que llamaba Gordi, Cari, Chochete, pero sobre todo... ¡Truachita! Un evento de Facebook, una daltónica, la chica a quien espié sin tener cojones de mandarle una solicitud de amistad y a quien buscaba con la mirada en clase cuando la profesora decía eso de... ¡Este trabajo va a ser por parejas! ¡Exacto! Esta es la historia de un amor platónico, mi amor platónico, una cita, un policrín y un festival. Espera, espera, espera. También podría haberte dicho que así fue como encontré a la chica de mi vida, pero no me habrías hecho ni puto caso. ¡Gracias!